¿Qué es el libro? 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 Fernández nos contó que fue un libro que se tardó mucho tiempo y que se reescribió y terminó con este producto final. Fernández Pequeño nació en Cuba y llegó aquí a finales de los años 90. Vivió en nuestro país aproximadamente en principio de este siglo, 14, 15, quizá 16 años estuvo con nosotros. Regresó a la meca de los cubanos, Florida, ¿verdad? Como todo buen cubano. Y terminó su libro, ahora lo trajo porque la esencia del libro está basado en la novela en República Dominicana. Ahora, para mí digo que es difícil por lo siguiente. Yo tengo mucho respeto por los intelectuales, pero mucho y mucho más por lo que se dedican a la novela y a la poesía, o ambas penas a la vez. No los envidio ni un poquito, porque la mayoría no los entiendo. Y son seres humanos que yo creo que los intelectuales y las mujeres, yo tengo que hacer un curso especial para poder comprenderlos. ¿Tú estás entendiendo? Sí. Bueno, para mí es difícil de decir. Pero, mi queja es... ¿Cómo es posible que un hombre que tenga la vivencia de Fernández Pequeño, me venga con una novela a esta altura del juego? Mira, Fernández Pequeño vivió la revolución democrática del doctor Fidel Castro Ruz. Desde su inicio hasta los años 97, 98, ¿verdad? No vino exiliado enemigo del gobierno. Vino con un grupo de intelectuales que decidieron salir de Cuba. No quiero disgustar a mi amigo y hermano Luis Beiro, pero Fernández Pequeño es uno de los mejores productos de exportación intelectual en Cuba. Bueno, pero vuelvo y repito, ¿y cómo es posible que Fernández Pequeño, con la vivencia que tiene, su vida en Cuba, principio de siglo en República Dominicana, todos los cambios de generación, de generaciones políticas, económicas, del sistema económico, todo lo vivió aquí en nuestro país. Entonces, el cambio de Cuba aquí, en el momento que fue aquí, entonces aquí tuvimos también un cambio que él lo vivió. Y luego se va, entonces tiene el gran cambio, que es ya en el 2000, quizás 13, 14, entonces llega a Florida y llega a ver otra cosa, a verlo, no a oírlo, ni a escucharlo, ni que la computadora se lo enseñó. Entonces, la gran obra de Fernández Pequeño debió ser esa experiencia, esos cambios políticos, ¿verdad? Que es un activo que muy pocas personas en el mundo la tienen. Haber pasado, sobre todo en nuestro país, señores, en República Dominicana ocurrió, cuando él llegó, el cambio de Balaguer al PLD. Y ahora viene a presentar su libro en el momento en que el PLD sale y entra otra cosa. Pero yo tengo que tirarme tantas razones para odiar a Emilia. ¿Tú crees que eso es justo? No es justo. Fernández Pequeño, gracias por estar aquí. Te levanté de madrugada a decirte cosas malas. No, ya te he acostumbrado. Primer tema, primer tema. La novela, ¿es una catarsis? ¿O contiene algo de aporte a las personas que lo van a dar? Algo que tenías dentro que querías decirlo o es algo que el que lo lee, de lo que lo leemos, podemos tener un resultado positivo. A ver, es que el problema es que ya tú lo explicaste, ya tú diste la explicación. Así que a mí me queda poco por decir. A ver, mira, cuando tú vas por la calle, tú, Julito Jacín, cuando tú estuviste anoche en el Centro Cultural de España, sin ningún esfuerzo, sin ningún esfuerzo, hay algo dentro de ti que dice, caramba, eso me va a servir para el programa porque yo quiero decir tal cosa. Tú no lo piensas conscientemente, hay una cosa dentro de ti que lo dice, porque esa es tu manera de mirar el mundo. Cuando un fotógrafo sale para la calle, conscientemente él es una persona, igual se para en un chimichurri o hace cualquier cosa. Pero cada vez que él mira la realidad, él está viendo en cuadres, fotos posibles, inconscientemente. A un escritor le pasa exactamente lo mismo, no tiene manera de mirar al mundo de una manera distinta que no sea esa, aunque conscientemente no lo esté haciendo. Te lo dije ayer, te lo dije ayer, cuando yo vine aquí a trabajar contigo, poquito después de haber llegado aquí, a mí alguien me dice, oye, vas a pasar un doctorado en cómo hacer negocio. Yo nunca aprendí a hacer negocio contigo. Ni lo hicimos tampoco. No, no, yo nunca aprendí a hacer negocio, porque es que yo no miro el mundo de esa manera. Entonces, lo que ocurre es simple, esto que tienes en la mano, junto con otros 19 libros, pero ese sobre todo, es efectivamente la consecuencia de haber vivido eso que tú me estás diciendo. Porque en el fondo eso que tú tienes en la mano es una reflexión sobre el poder, pero desde adentro, visto desde adentro, desde el punto de vista humano. La fragilidad del poder. El del doctor Castro, el del PLD aquí, el de Biden en Estados Unidos, es decir, la enorme fragilidad que representa el poder. Que está en este tipo que, y está en toda la novela, pero está en este tipo que es riquísimo. Es el empresario, ¿verdad? Es el empresario que, por supuesto, si no te hubiese conocido, no eres tú, obviamente, pero si no te hubiese conocido, jamás hubiera podido armar ese personaje. Es el tipo que es famosísimo, que es riquísimo, y un día se despierta y nadie lo puede reconocer. Y pasa de ser un hombre hiperrespetado, acatado, lamboneado, a ser nadie caminando por la calle. Entonces, es todo esto, es una reflexión sobre el poder, pero desde una perspectiva humana. Eso es realmente la novela y para eso necesite toda esa experiencia, toda esa larga experiencia. En el fondo, no hay nada diferente. Ayer Michel hablaba de Catalina, ¿verdad? Y del carbón, y de por qué había faltado el carbón. Lo que ustedes intentan hacer es muy simple. La realidad es muy laxa, es muy amplia y es muy difícil entenderla, a menos que tú le encuentres las claves. Lo que ustedes intentan hacer es encontrar las claves que permitan que cuando usted mira hacia afuera y ve el tapón, no ve un tapón. Usted ve la esencia de ese tapón. Exactamente es esto, pero ustedes lo hacen con la cotidianidad, con el ahora mismo. Y nosotros los escritores lo hacemos en otro sentido, mirando hacia adentro del ser humano. Sí, pero hay algo, y es, tú tienes la condición de que trabaja en dos dimensiones. Es decir, cuando Fernández Pequeño y yo hablamos del Centro León, hablamos de Cuba, hablamos de cualquier cosa, pues, estoy hablando con una persona común y corriente, bien enterada, sin ningún tipo de tapujo. Pero cuando voy a leerle el libro, digo yo, caramba, voy a leer, recibí anoche el libro de los editores, voy a leerlo. ¿Ese libro hay que hacer un cursillo intensivo con Federico Enrique, con Checheco, con mi desaparecido Marcio Veloz, para entenderlo, o eso esté en el mismo lenguaje que tú y yo conversamos? A ver, estamos hablando de una perspectiva más indirecta, pero en el fondo, todo es mucho más simple. Todo es mucho más simple. Lo único que tienes que hacer es dejarte arrastrar. Es como hacer el amor. Es cuestión de comenzar. No, 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 es que tienes que disfrutar, tienes que disfrutar. Si te pones a reflexionar que estás disfrutando, no puedes hacer el amor. Ahí tampoco. Es exactamente lo mismo. No, no, no tiene ni que... Ahora, en el fondo también el libro es una venganza, ¿verdad? Porque como los intelectuales somos tan poco prácticos, la realidad nos está dando patadas todo el tiempo. Esta es como una manera de tomar venganza. Y eso ciertamente nos hace malas personas, como tú decías. Además, nos hace mala gente. Por ejemplo, yo ayer te empecé a decir frases que tú me dijiste a mí hace muchísimos años. Yo estoy seguro que tú no te acuerdas. Ah, pero yo sí me quedé con ellas. Por ejemplo, que no te lo dije ayer, una vez me dijiste aquí en el set, trabajando aquí en el set, me dijiste, mira, mira, pequeño, espera un momento. No te pongas como las feministas, ¿eh? No te pongas. Como las feministas. Ajá. Me dijiste, la mitad de los problemas que tú tienes es porque eres cubano en República Dominicana. Pero nada más que la mitad, no son todos los problemas. La mitad de los problemas que tú tienes es porque eres cubano. La otra mitad, ¿no? La otra mitad es por otra razón. No hagas como las feministas, que resbalan con una cáscara de plata. Que les cantó la culpa a una sola cosa. No, que resbalan con una cáscara de plata y se me la pusieron porque yo soy mujer. ¿Te das cuenta? Es decir, son cosas, eso que para ti fue un momento, un chiste, a mí se me queda porque es una manera de ver la vida y de ver a las personas. Y todo eso está ahí. Por ejemplo, la gente que usa estas causas justas, sociales justas, pero que la usan para engrandecerse ellos. Y al final lo importante no es la causa, sino su engrandecimiento. El dinero que le ganan, el ego. El prestigio, la proyección social. Eso también está en la novela, ese tipo de gente. Y también está la inoperancia del intelectual que llega aquí a tu oficina realmente a pedirte dinero. Porque viene a pedirte dinero, pero te tiene, contó un discurso del gran intelectual. También eso está en la novela. Es una reflexión sobre eso. Aunque realmente el espacio no va a resultar poco, cuando yo veo a Irinio y a Federico Enrique sobre el tapete, es un programa que un día te lo voy a mandar, porque eso solamente lo entenderías tú. Pero mi pregunta es algo que Federico usa mucho y que aunque se lo han dicho alguna vez, él lo siente en su diario vivir. Ese no es más que un intelectual. Realmente, ¿tú has sentido ese sentido? Ese no es más que un intelectual. Y tanto es así que políticos, políticos intelectuales, ha habido mucho, pero se han tenido que hacer intelectuales. Por ejemplo, Balaguer privaba en intelectual, pero estaba muy lejos de eso, ¿verdad? Ese no es más que un intelectual. No, mira, yo no creo tener ese problema por una razón simple. Por mi formación, yo soy un admirador de la cultura popular. Es decir, tú nunca me oyes a mí hacer una cita de un gran escritor o de un filósofo. No porque no los haya leído. Claro, eso no te da distancia. Me permite hablar con la realidad. Es decir, para mí el mundo no pasa por citar a Camuso. No, no. El mundo pasa por oír a la gente. Por eso la novela está escrita en dominicano. Bien. ¿Te das cuenta? Entendí. Entonces, esa admiración. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de los escritores dominicanos es no querer su cultura popular. Hay una cosa, yo no te puedo dejar ir sin Doña Pita. Una es, decía alguien en una visita que hicimos a La Habana, dice, caramba, pero cuántas fuimos a un centro de investigación dirigido por el doctor Limonta, donde habían unos jóvenes que no se correspondían con el biotipo del cubano, rubios, altos, fuertes. Y yo decía, estos son rusos que ustedes trajeron. No, no, esos son cubanos. Pero que de vez en cuando salían de los microscopios y se iban con una pelota de basquetbol a botar el golpe. Y digo, caramba, pero aquí no hay otra cosa que hacer, nada más que aprender. Es decir, y es la pregunta. Cuando tú sales de esa burbuja de capacitación que fue Cuba para ti, no tenía otra cosa y lo que hiciste es que te preparaste, estudiaste y viniste a Santo Domingo. Ese cambio de ambiente, de temperatura, no sé si del frío al caliente o del caliente al frío, los años finales del 90 en que teníamos prendido el neoliberalismo, el mercado, las reglas de mercado, se agotó, Balaguer le entregó al PLD, aquí acusaciones de todo tipo. Cuando tuviste ese juego político, económico, social, la gente diciendo lo que le da la gana, cómo le da la gana en un lenguaje que, como tú dijiste, aunque sea español, eso es otro idioma, eso es otro idioma, lo que nosotros hablamos, eso es otra cosa. Primero eso y después, cuando llegas ahora a presentar tu libro, después de 13 años en Florida y ve esto, háblanos de los dos cambios, porque ese sí fue el cambio, noventa y pico. Sí, hay muchos mitos sobre Cuba, no es lo mismo vivir en Cuba que verlo desde afuera, hay muchos mitos, Fidel Castro fue un creador de símbolos y eso ha generado muchos mitos. Para mí fue muy difícil, para mí fue muy difícil cuando llegué acá. O sea, se supone que la República Dominicana y Cuba, se dice, ¿no?, que son igualitos, eso es falso, absolutamente falso, no lo son. Quiero aclarar, no vino ni como promotor del gobierno de Cuba, ni como enemigo del gobierno de Cuba, vino a trabajar. No, yo vine a un evento, por supuesto, donde estaba con don Juan Bosch, y bueno, vino conmigo Armando Jarre, ministro de Cultura, lo que pasa es que él regresó y yo me quedé, yo me quedé a trabajar aquí, esa fue la diferencia. Pero lo que tú me preguntabas, lo que tú me preguntabas, todo esto también, mira, la mañana siguiente, a la noche que yo me quedé aquí, yo salía a caminar por Santo Domingo, no tenía a nadie a quien llamar, conocía muy pocas personas, no tenía nada que hacer, y yo sentía que tenía un peso en los hombros, es decir, tenía 40 años, tenía un espacio en Cuba, hecho, y aquí no conocía a nadie, ni sabía qué iba a hacer, y no tenía un peso, obviamente, ¿verdad? Y yo me paré frente a un letero que decía, se corta hinchazo. Se corta hinchazo. Se corta hinchazo. Y yo me dije, y yo me dije, ¿y eso qué rayos será? Y más para adelante me llegué, había como una ferretería, y tenía un cartel que decía algo así como, si usted quiere el cosito que va en el coso, traiga el coso para saber cuál es el cosito. Y yo dije, ay Dios mío, ¿pero dónde fue que me quedé, por Dios? Y yo no entiendo nada de esto. Y poco a poco, con mucha reticencia primero, porque es muy difícil abandonar lo que uno ha creído para empezar a aceptar otras cosas distintas. Me di cuenta de algo, y en eso Leónel Fernández me ayudó. Digo, no él, que no lo conozco, sino lo que él estaba haciendo, me ayudó. Me di cuenta de en qué nos habían engañado. Nos habían dicho, es decir, el engaño había sido que nos habían dicho que el mundo iba a cambiar desde la política. Y no, la revolución fue tecnológica. Y ahí me di cuenta que el mundo iba a cambiar desde la tecnología, no desde la política. Por eso Fidel Castro es una persona obsoleta, y por eso el sistema cubano es un sistema obsoleto, que insiste en seguir siendo obsoleto y avanzar hacia el pasado, y no hacia el futuro. Es decir, ese cambio me permitió esto. Ahora no, porque como te dije ayer, hubo un momento en el que yo me di cuenta que la cultura popular dominicana y la manera de hablar dominicano estaba dentro de mí, y que yo no solo podía hablar como ellos, sino sentirlo como si fuera mío. Pero tú te aplatanaste de una vez. Como si fuera mío, y disfrutarlo, disfrutar ser dominicano. No tanto fue así que te fuiste a Santiago. Por supuesto, por supuesto, que también fue una experiencia extraordinaria, porque Santiago, el Cibao se parece mucho al oriente de Cuba, donde yo nací. Es lo mismo, es exactamente lo mismo en otro lugar. Pero a partir de ese momento... Siempre separa Santiago y el oriente del resto. Son dos países. Bueno, fueron un mismo país. La razón es muy simple. No, no, yo entiendo, pero culturalmente. Sí, sí, la geografía y la cultura. Por ejemplo, en el monte de Santiago, en un monte de Santiago encontré yo una palabra que solo se dice en el Llano de Oriente, la palabra cutara, que es la chancleta. Y le dicen cutara. Yo me lo volví a encontrar aquí en un campo. Pero tú no puedes olvidarte que hasta 1912 era más fácil venir de Santiago de Cuba a Puerto Plata que ir de Santiago de Cuba a La Habana. Y hasta 1922 era más fácil ir de Puerto Plata a Santiago de Cuba que de Puerto Plata a Santo Domingo. Entonces, ¿te adaptaste rápido? No, no fue rápido. Fue realmente muy duro. Pero me adapté como deben ser estas cosas, inconscientemente. ¿Qué fue lo más difícil? ¿El ambiente o la gente? Lo más difícil, lo más difícil realmente fue la gente. ¿La soledad? Sí, primero la soledad, no cabe duda. Pero entender las claves por donde se movía. Y en ese sentido, tú fuiste capital. ¿Pasaste trabajo? Pasé trabajo, pasé trabajo, pero mucho menos que lo que otros pasaron. En enero de 99 me encontré con ese señor que me dio trabajo. Y entonces entendí que la única libertad que existe es trabajar en lo que tú quieres y tener el dinero para hacer la vida que tú quieres. Hay un psiquiatra que decía algo, aunque tú nunca lo dijiste por tu nivel intelectual. Un psiquiatra, amigo mío, que murió. Ese es un país de gente bruta. Nosotros somos un país de gente bruta. No, absolutamente para nada. Es un país de gente muy hábil. Extremadamente hábil. Y la gente que es muy hábil sabe cómo no parecerlo. Porque no parecer que eres muy hábil es la mejor manera de joder al otro. ¿Tú me entiendes? Entonces parece... No, porque el complejo va a... No, 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 no. Ningún complejo. Yo no me he encontrado a nadie en un barrio con ningún complejo. Nadie está complejado. No, nadie está complejado aquí. Los intelectuales sí. Pero la gente en la calle no. Y entonces... ¿Por qué compiten tanto ustedes los intelectuales? Es una falencia. Más que los empresarios con su negocio. Más, más, más. Es una falencia. Por neurona. Es una falencia. Es una lucha de individuos. Es una falencia. La falencia de que tú te sientes escribir eso y creas un mundo y te crees que eres Dios. Mientras tú estás creando eso, te crees que eres Dios. Pero cuando salas a la calle... No eres nada. Entonces, esa diferencia entre el mundo real y ese sentirse creador, que tú estás creando un mundo ahí, qué sé yo, eso es un golpe muy fuerte para todo el mundo. Por eso, lo que no es importante para una gente en la calle... Ah, pero tú me acabas de dar una respuesta a algo que yo nunca se le encontré. ¿Por qué el que escribe un libro nunca se conforma con un libro? Dice, no, no, este pare otro, y otro, y otro, y otro. O por lo menos quieren eso. Ah, bueno, es que no tienes otra cosa. A ver, el escritor de raza, el que lo es de verdad, no es el que el simula hacerlo. No, no, estamos hablando del escritor. Porque hubo una época en que los políticos dominicanas se dedicaron a que les escribieran libros y a presentarse como la historia. Pero el que es de raza de verdad no puede dejar de hacerlo. A ver, te lo voy a decir muy rápido. Tú me preguntas, pequeño, ¿y por qué tú escribiste una novela en lugar de ponerte a hacer negocio conmigo y vivía ahora mismo en qué sé yo, en Arroyo Hondo? Por una razón muy sencilla. Porque si yo no la convierto en ficción, no entiendo la realidad. Ni entiendo cuál es mi lugar dentro de esa realidad. Y no es una forma de no decir la verdad con sus nombres y apellidos. No, es una forma... Hacer una novela. No, no. Es una forma de decirla de manera más esencial cuando se hace bien. Es una manera de retratar la sociedad y los diferentes elementos que las integran, las personas y su forma de participar en la misma. Mira, al menos para mí no. Es decir, yo escribo para mí. Te lo voy a decir con toda honestidad. Yo escribo para mí. Porque la única manera en que los demás puedan asumir mi experiencia es que yo sea auténticamente yo. Si yo trato de ser otra cosa, otra persona o de... Se jodió el asunto. Yo tengo que ser auténticamente yo para que tú puedas... Y ser auténtico 24 horas y en todos los ambientes es posible. Sí, es posible. Es posible. Fíjate si es posible. Y que la gente me perciba como auténtico. Sí, sí, sí es posible. Sí, sí es posible. De hecho, no solo es posible, es conveniente. Y riesgoso. Por ejemplo, así me quité yo la seguridad cubana. Yo me di cuenta que la mejor manera de quitarte un organismo político de ese tipo era decir lo mismo en todas partes, lo que tú piensas. Cuando ellos se den cuenta que tú no tienes nada oculto, ya dejaron de joder contigo. Porque para qué te van a ocupar el teléfono. Ellos saben lo que tú le vas a decir. Lo que tú le digas a tu mujer en tu cama, tú lo dices en la calle por muchos problemas que te traiga y te trae muchos problemas, te lo garantizo. ¿He editado cuántos libros hay ya impresos? ¿Míos? Sí. 21. ¿Cuántos? 21. ¿Que se escribieron en qué época? No, ya yo cuando vine de Cuba tenía como 6, 7 libros. Pero una de las razones por las que me fui a Miami es porque acá yo tenía, como tú sabes, un gran trabajo y además un gran amigo que eres tú, con el que también trabajaba. Seguía trabajando. Sí, pero el trabajo grande que hiciste, el que hiciste con nosotros fue con nosotros. Correcto. No hiciste un favor, pero construiste el centro. Correcto. Hablen para los otros, el centro León, ¿verdad? El centro León, claro. Pero cuando estaba allá seguía trabajando contigo. Es una cosa que me gustaba muchísimo porque me permitía hacer ficción. ¿Te da cuenta? ¿Y cuántos libros hiciste aquí? Aquí hice... ¿Maneo? Ah, no. Sí, aquí hice cuatro libros. Pero lo que pasa es que no tenía tiempo para escribir porque era siete días a la semana. Y ese ambiente de Miami en que el cubano oye otra cosa, los hijos de los cubanos son otra cosa, escribir en español, ¿te permite manejarte adecuadamente? Sí, me permite manejarme adecuadamente. Mira, yo tengo siete años en Miami y he escrito seis libros en esos siete años. ¿Ya? Sí. Pero yo diría que fuiste a escribir. Sí, y trabajo. Tengo que trabajar para vivir. Tienes que vivir. No, no es que tengo que vivir, pero... ¿Y qué haces allá, Pequeta? Doy clases de español. Doy clases de español. Y sí. Es decir, yo tengo ocho horas de trabajo como cualquier persona. ¿Doy clases de español a quien habla español? No, doy clases de español a ambos. A hijos de gente que habla español y a norteamericanos, hijos de norteamericanos que no hablan español. Son dos cosas distintas, pero es muy interesante. Pero por otro lado, el mejor lugar, para mí, una vez aprendida la realidad dominicana y dándome cuenta que como caribeño, como caribeño, lo único que me ayuda, que te puede ayudar más es lo distinto. ¿Cuál es el mejor lugar donde tú oyes hablar español venezolano, español colombiano, español cubano, español dominicano? ¿Dice? Mira, mira, yo entré a Jondipo a buscar un tornillo. Tú sabes lo poco práctico que yo soy. Sí. Tú lo sabes mejor que nadie. ¿Verdad? Empecé a buscar un tornillo y me puse, y yo no encontré el tornillo y vino un señor de esos que trabaja en Jondipo y me dijo, caballero, usted necesita algo y me buscó el tornillo y me dio después una conferencia sobre tornillos, ¿no? La fenomenología del tornillo y de pronto el tipo dice, usted es dominicano, ¿verdad? Y yo le digo, sí señor, yo soy dominicano. Y dice, ay, qué bueno, porque yo soy dominicano también y me dice, ¿y de qué parte de República Dominicana? Y dice, yo soy dominicano, yo soy, yo soy, yo soy dominicano de Cuba y él se quedó como mirando a decir, qué tipo se tostó, se volvió loco. Entonces, cuando tú estás enfrentado a todas estas lenguas, a todos estos españoles moviéndose al mismo tiempo, para un escritor eso es genial. Pero tú vas a votar de alguna expresión. Mira, dice José Israel Coelho que la principal conquista de la revolución fue la Florida. ¿Es así? Es así. Es así. Es así. ¿Cuáles fueron las frases del señor aquí que usted mencionó anoche? Una vez me dijo, cuando se dio cuenta, cuando se dio cuenta de lo poco práctico que yo era, una vez me dijo, me dijo, pequeño, hay que hacer el verso, pero también la prosa. Eso no se me olvida, eso no se me olvida jamás. Y como eso, muchísimas cosas más, muchísimas cosas más que yo fui aprendiendo y con las que, por supuesto, me fui quedando. volviendo a tu pregunta, Fidel, tú me preguntas, tú preguntas, ¿cómo esto de Cuba sigue siendo? Porque Fidel hizo un nudo ahí. Mira, puso a sus enemigos a mantenerlo. Sí. La verdad que sí. Y hizo que el que está adentro desconfíe de cualquier cambio. Así que, si tus enemigos son los que te soportan, imagínate tú. Entonces, sí, la gran coquita, yo oí a José Israel decir eso, el gran logro es la Florida. Bien, yo creo que no soy muy, no me gustan mucho los programas por Zoom, pero, debido a que Fernández Pequeño se nos va mañana, vamos a ver si hacemos algunos programas por Zoom, porque no podemos desperdiciar a Fernández Pequeño, ¿verdad? Así que te quiero dar las gracias. Vi el final del libro. ¿Sí? Vi, parece que tú no tenías quien darle las gracias. gracias Fernández Pequeño. No, 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 es que es correcto, hay tres personas sin las cuales el libro no existiría, una de ellas eres tú, eso no te quepa a menudo. que va a tu trabajo, esa nación, ¿te acuerdas? Esa nación, ese caña brava, si coges tu etapa, ¿verdad? Es una pena que Machi no tepa testiguarlo. Ah, no, espérate, no, 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 yo no quiero terminar sin decir que, número uno, yo no sé por qué, pero ustedes están igualitos y yo estoy viejísimo, y número dos, eso me lleva a recordar a los grandes amigos que ya no están. Uno es Machi, el otro es generoso, y gente que estuvieron con nosotros aquí y que yo recuerdo con un cariño y una... no te perdono que hoy es día del envejeciente. Ok, pero por Dios, también hay que, además de decirle mala gente, también me vas a decir viejo, me trajiste porque le dije que ustedes están jóvenes y yo no, somos nosotros lo que estamos. Me trajiste el día del envejeciente, no me hagas eso, yo te quiero, caramba. Mala gente, sí, pero viejo no. Gracias, pues, un abrazo. Muchas gracias, nos vemos después. Música 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 Música